¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí va allá! ¡Brinda! ¡Vamos a Jucho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Vamos a Jucho! ¡Arreco! ¡ bite! ¡Brinda! 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 ¡Bringa! ¡Aí y baila! ¡Bringa! ¡Aí y baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos a ver YouTube! ¡Bringa! ¡Aí y baila! ¡Bringa! ¡Aí baila! ¡Bringa! ¡Aí baila! ¡Bonga! ¡Bonga! ¡Aí y baila! ¡Gracias por ver el video!